El equipo necesita ayuda con un jefe cerca Tomaron un rifle de as ¡Ah! ¡El aguijón de la batalla! ¡Derribo de jinete de Ghost! ¡Para un élite! ¡A una granada! ¡Ese élite está acabado! ¡Se eliminó a un jefe! ¡Suministros disponibles de nivel 2! ¡Me saco un élite! ¡Enemigo abatido! ¡Se acerca a una amenaza, Covenant! ¡Quién está salvado! ¡Aaah! ¡Religón! Suministro confirmado. 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 Gracias por ver el video.